Buenas, muchas gracias por clicar en el vídeo. Antes de nada, deciros que vamos a estar comentando muchas cosas sobre el canal, información general, el futuro, etc, etc, así que agarraos porque vienen curvas. Dicho esto, sin más dilación, nos ponemos. Lo primero de todo, va a haber un cambio en el eslogan, ¿vale? Mi eslogan siempre me ha gustado mucho. Al principio fue tutoriales para dar y tomar, después fue coleccionista de Enderpearls, más adelante fue Minecraft técnico, PvP, CTMs, después añadí manmaking y pues necesito desconectar un poco de ese eslogan porque al final siempre me ha metido un poco de presión y necesitaba algo más global, así que creo que Minecraft y gaming a otro nivel pues queda bastante guay. Y dado que he decidido hacer un cambio en el eslogan, pues he dicho, oye, vamos a poner un banner nuevo que llevo un par de años con el mismo banner y vamos a darle así un ambiente distinto al canal. Así que muchísimas gracias a Misaki y Byako. Tenéis un tuit en la descripción, desde ahí podéis seguirla a ella y podéis pegarle un retuit a topísimo en su dibujo porque es una exageración. Os recomiendo que os paséis por su Twitter y que os paséis también por el canal para que veáis el banner porque es una pasada, es una maldita pasada. Y desde aquí muchísimas gracias Misaki por hacerlos el arte del canal, lo aprecio un mogollón, es una exageración, están fantásticos. Dicho esto, vais a ver otra cosa en el tema de arte del canal que es que todas las miniaturas a partir de ahora van a tener un marco que os van a ayudar a diferenciar qué contenido es el del vídeo, ¿vale? Por ejemplo, a partir de ahora los vídeos que van a ser de Soundcraft van a tener una nube violeta, entonces simplemente con el marco ya vais a saber, vale, es Soundcraft. O por ejemplo, si es Madmaking, pues vais a tener un borde que es de color del comando y entre los comandos al momento vais a decir, vale, vale, esto es Madmaking con el Rich. Entonces va a dejar la estética del canal más bonita y además os va a ayudar a vosotros a, bueno, a saber qué vídeos son los que estoy subiendo. Dicho esto, cosas que van a pasar. Enter the Gungeon. Voy a estar subiendo en los próximos días. Bueno, antes de nada, Rich Diciembre, ¿qué es? Vale. Rich Diciembre es un empuje final, ¿vale? Ahora mismo el canal debido a que, bueno, la gente no sabe achacar bien porque yo no tengo una cámara que me enfoque día a día qué es lo que estoy haciendo. La gente no sabe qué estoy haciendo. La gente no sabe dónde y en qué empleo todas mis horas del día, pero principalmente las empleo en cosas que no veis en YouTube, pero que son para YouTube, ¿vale? Mismamente os puedo decir algo. He estado trabajando mucho en Subvival, muchas horas, pero esas horas muchas no las habéis visto, ¿vale? Entonces la gente achaca y ha habido un poquillo de hate, sin ser, no le deis importancia, ¿eh? Que yo no se la doy. Pero ha habido un poco de hate de como este año he estado haciendo streamings, la gente pues ha achacado la falta de contenido en YouTube a Twitch. Cuando lo que hago en Twitch es para YouTube. Entonces eso no tiene mucho sentido. Y de todas formas le dedico ocho horas más o menos a la semana más otras dos horas, diez horas en total a Twitch. Entonces tampoco es que sea algo muy tal. La cosa es, estoy creando muchas cosas fuera de cámara para YouTube, grandes proyectos que a lo mejor me llevan seis meses, que me llevan siete meses, que me llevan tres meses. Y claro, es una troleada. Es una pena porque mantener a la gente activa es una locura. Entonces bueno, que sepáis que la falta de contenido ha sido básicamente por eso. Y en algún momento probablemente vaya a descender de nuevo porque es que no puedo hacer cosas creativas, no puedo hacer cosas que me lleven muchísimo tiempo si no saco tiempo de algunos sitios. Entonces que sepáis que ha sido por eso. Pero Rich Diciembre es un empuje final para este año 2016 y va a haber muchas, muchas cosas muy tochas, pero muy, muy tochas. Y una de ellas es un vídeo que va a durar alrededor de una hora más o menos, me imagino. Estoy aún preparándolo, que estáis todos esperando. Sabéis todos qué vídeo es. No, no es Survival. Survival también va a venir este mes. No puedo decir el día, no puedo deciros exactamente qué semana, pero vais a tener Survival. Vais a tener Survival 1.7. Después de ese episodio tendréis otro episodio, y tendréis otro episodio, tendréis otro episodio. Lo que yo pretendo no es hacer un episodio súper épico. No voy a subir granja de Denderquantums 2400 kilopondios por segundo al cuadrado. No voy a hacer eso. Voy a subir un episodio normal, que va a estar bien, que os va a gustar, y después de ese, a los X días subiré otro, y a los X días subiré otro. Entonces la cosa es que vuelve Survival este mes. No quiero decir el día, no quiero tener más presión, pero eso que os quede claro, ¿vale? Entonces va a haber muchas cosas que os van a gustar este mes. Os recomiendo una cosa, ¿vale? Ahora deberíais de estar viendo Google, deberíais de estar viendo Internet. Os recomiendo que vayáis a suscripciones y le deis a esta campanita. Tenéis un link en la descripción de un vídeo de un anglosajón comentando que YouTube está troleando un montón últimamente. No sé si os aparecen los vídeos en vuestras subboxes o simplemente no tenéis tiempo, o simplemente no estoy subiendo un contenido que os interesa. Pero bueno, aún así, este mes va a haber cosas que os van a interesar sí o sí. Así que os recomiendo que le deis a la campanita para estar atentos con todos los vídeos que va a haber este diciembre. Voy a subir unos dos vídeos por día. Va a haber días que suba tres vídeos. En los próximos diez días va a haber el vídeo tocho este que os comento, ¿vale? En los próximos diez días lo vais a tener. Más cosas que os quiero comentar. Va a salir The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Va a estar en el canal. Enter the Gungeon. Quiero terminar la serie lo antes posible porque se me está haciendo un poco cuesta arriba. Los vídeos son muy largos. Entonces quiero terminarlo lo antes posible. Si veo que me quita tiempo, tal vez haga un parón y lo termine en enero o en febrero. Pero en principio quiero terminarlo lo antes posible, ¿vale? Otra cosa. Chicos, no os puedo contestar a todos. No os puedo contestar a todos los comentarios porque hay gente que en Google Plus no tenéis las settings para que te puedan contestar a tu propio comentario. Revisad si estáis interesados en tener una respuesta mía, en plan de que yo os escriba en vuestro comentario. Por favor, desactivad el que no pueda contestar una persona aleatoria, que no sea amiga o algo así. Tenéis que ir a las settings, a las opciones de Google Plus y desde ahí creo que debería estar. Si no es de Google Plus, es de YouTube. Otra cosa. Haciendo todo el tema de banner, todo el tema de las miniaturas, pronto vais a ver, de hecho, no sé si cuando estéis viendo este vídeo cuántas miniaturas habré podido actualizar, pero por ejemplo las de Survival, las de Soundcraft, ya están actualizadas. Aquí tenéis el gran escudo de Survival, el emblema de Survival, para que veáis que estoy trabajando también no solo en el episodio, sino un poco todo en general. De nuevo, muchísimas gracias a Misaki Byako por ese increíble arte que está haciendo para poner aquí a todas las creaciones que quiero hacer. Y haciendo todo esto de los banners, simplemente lo quiero comentar, no quiero que os vuelváis locos cuando lo veáis, simplemente quiero ser transparente y quiero decirlo aquí en un vídeo. He activado la financiación por fans, que es esto. Básicamente que desde hace ya un montonazo de tiempo, YouTube te permite tener en un lateral de la página web, un sitio donde ahí puedes recibir donaciones. Simplemente lo he activado, para que no lo veáis así random y digáis, uh, este tío lo ha activado así random. Vale, pues que sepáis que lo he activado ahora. ¿Por qué ahora? Bueno, pues porque es cuando menos apoyo estoy teniendo en YouTube después de hace muchísimos años y pues como quiero meterle un push aquí en diciembre, que ya os digo, va a haber cosas muy increíbles, pues es algo que os quería comentar. Más cosas, me habéis dicho qué va a pasar con UHC Highlights, me habéis dicho qué pasa con UHC España, me habéis dicho que qué pasa con PvP Server, me habéis dicho que qué pasa con los TTMs, me habéis dicho que qué pasa con un montón de serie. UHC Highlights es una serie que solo va a tener una temporada, ya está, finalizó. UHC España ya he comentado muchas veces que no va a haber una temporada hasta 2017 y no sé si la podré hacer ahora mismo, no estoy organizando nada, estoy preparando otras cosas mucho más grandes, entonces de momento no os puedo contestar nada. Más cosas, PvP Server es una temporada que cerré hace muchísimo tiempo, que no me apetece, no me divierte, entonces fin. Y lo otro que os he comentado es el tema de los TTMs, van a volver, espero que pronto, porque Mad Making con el Rich MC va a terminar en pocos episodios, ¿vale? Va a terminar en 5, en 10, en 20, entonces esos son pocos porque llevamos 40 y pico, entonces estamos hablando de que la mitad de lo que llevamos va a ser el máximo para terminar la serie. Entonces, ahora es cuando os pido solo una cosa, ¿vale? Si este vídeo tiene esta miniatura tan de eh, por favor, solo os pido una cosa. Este diciembre se supone que son vuestras vacaciones y que la gente tiene más tiempo. Yo voy a esforzarme al máximo, ¿vale? Me voy a esforzar al máximo, tenéis mi palabra de que voy a hacer todo lo posible para que tengáis un mes de vídeos super guays. Voy a hacer todo lo posible para que tengáis contenido del que os gusta. Dejadme en la descripción, o sea, en los comentarios qué os gustaría ver en el canal que no haya comentado, ¿por qué? No me podéis decir survival, ¿por qué lo mismo pasado mañana tenéis survival o lo mismo lo tenéis el día 23? ¿O lo mismo tenéis el día 14 o lo mismo lo tenéis el 26? No lo sé cuándo vais a tener, no sé si vais a tener un vídeo, no sé si vais a tener dos vídeos, no sé si incluso tendréis tres, no tengo ni la más remota idea. Sé que vais a tener uno y sé que lo vais a tener este mes y os lo prometo ahora mismo, lo vais a tener, tranquilos. Pero si yo lo que quiero es subir la serie de continua, no subir tres episodios y luego parar, para que entendáis bien lo que pasa. Y creo que he dejado todo más o menos claro. Lo que os quería pedir es que por favor deis un poco de apoyo al canal, que ahora está de capa caída. Creo que las cosas que hago son un poco únicas y extrañas de encontrar, pero si os gustan las cosas que hago en Minecraft, incluso si no os gusta el contenido que puedo subir entre los meses que pasan, a lo mejor entre grandes proyectos, pues aún así creo que está bien que deis apoyo para que este canal no desaparezca. Y básicamente este canal vive con el apoyo que hais vosotros. Porque si de repente me empezasen a ver 20 personas, pues obviamente a lo mejor pues digo, oye, me cambio, me voy a emplear todas estas 300.000 horas que empleo aquí en otro proyecto. Entonces eso es algo humano y que deberíais de entender, que tome esa decisión a lo mejor en un futuro. Esperemos que eso no suceda. Vamos a ver si hacemos de este diciembre algo increíble. Así que si queréis comentarme cualquier cosa por Twitter, usad el hashtag RichDiciembre, ¿vale? Vais a tener dos, entre dos y tres vídeos diarios todos los días del mes. Va a haber vídeos muy tochos, ¿vale? Diría que dos, tres vídeos muy grandes. Ya veré a ver qué puedo hacer, sobre todo me quiero centrar en Survival y algunas otras cosillas. Y nada, que deis apoyo. Es lo único que os digo, que si os gusta lo que he hecho y lo que queréis que haga, pues simplemente apoyéis el vídeo. Sé que esto no es un grandioso contenido, pero creo que era importante que os comentase todo esto. Espero que os guste el arte del canal y... y... adiós a las otros, ¿vale? Vamos a decirle adiós a las otros. La de... una familia de minis... Esa afuera, la de... la del gato, también la vamos a decir adiós. La de Waterdrops, vamos a decir adiós. ¿Por qué? Diréis. Bueno, estamos en 2017 casi. Vamos a intentar ponernos un poco más en lo moderno. Así que de nuevo, la grandiosa y majísima Misaki Byako nos ha hecho un grandísimo artwork que vais a ver ahora mismo para finalizar este vídeo. Así que... esto es todo, chicos. No me enrollo más. De verdad, espero que disfrutéis de Ritz Diciembre. Espero que compartáis este vídeo con todas las personas que sepáis que les gusta mi canal o que les ha gustado algo de mi canal. Compartidlo con todas las personas que conozcáis que... ¡Buah! Me acuerdo de aquel vídeo de Ritz... ¡Compártelo! Porque lo mismo se lleva una sorpresa este Diciembre. Dicho eso... ¡Nada! ¡Dentro la nueva Outro! ¡Gracias a todos, chicos! ¡Cuento con vosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos, chicos! ¡Suscríbete al canal!